Hola, mi nombre es Alejandro Prince, estamos aquí participando del festejo de los 40 años de Stilus. Hablar de los 40 años de Stilus implica, en primer lugar, que yo debo tener ya 41, 42 por lo menos, porque yo era muy chiquito y ya Stilus estaba presente en mi vida y en la vida del mercado tecnológico argentino. Pienso en personas y pienso en productos, pienso por un lado en Alberto Fernández y pienso en Dani Gutiérrez, Dani era muy jovencito, Alberto también era joven y yo era también joven, yo estaba en Texas Instruments y ellos eran, ya eran Stilus, y cuando digo productos, bueno, estoy pensando en la Teino 29, inseparable en sus orígenes el tema de las impresoras y las impresoras láser para Stilus, pero también inseparable el rol que tuvo Stilus en aquel momento donde la Home Computer, la Teino 29, esto de matar marcianitos y todos esos jueguitos y todos esos cartuchos que tenía la máquina, que para algunos ya son parte de la prehistoria de la tecnología, para mí son mis comienzos, la TIPC, la Professional Computer. Stilus fue uno de los distribuidores más importantes de Texas Instruments, yo era el gerente de Market Communications para el cono sur, Alberto era uno de los dueños fundadores y Dani era mano derecha, después Alberto desgraciadamente falleció muy joven y Daniel quedó al frente y ahora bueno, se han sumado el resto de la familia de Alberto. Stilus es para mí eso, un pedacito de la historia del mercado tecnológico, un pedacito de mi propia historia, yo dejé Texas en el 88, 89 para poner Prince & Cook, que hoy es Prince Consulting y hoy no tenemos tal vez trato directo, profesional, pero sigo con el trato humano, personal, hablamos, conversamos, charlamos, intercambiamos información con Dani por teléfono, a veces nos tomamos un café en un bar que queda por acá cerca, que no voy a pasar el chivo porque no está incluido en esta producción. Y eso es Stilus, una empresa que ha estado desde los comienzos y creo que va a seguir estando y va a seguir siendo exitosa porque ha tenido, esta palabra que se usa hoy, es una empresa que ha tenido una enorme resiliencia, ha sobrevivido a muchos procesos que la Argentina ha tenido en estos años y a muchos cambios de la tecnología, a muchos cambios del mercado, a muchos cambios de la economía, a muchos cambios políticos y siempre han estado en la cresta de la bola como se dice ahora. Así que lo único que puedo decirles es, seguro absolutamente de la continuidad del éxito de Stilus, es que tengan suerte, que la pasen bien y que la disfruten. Un gran abrazo para toda la familia de Alberto y un gran abrazo para vos Dani y un abrazo a toda la gente de Stilus. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!